Un momento específico en que Dios me las hace recordar en el momento y cosas que a mi vida me edifican de una manera increíble y llegó esta joven y a mi me habían invitado a predicar en el Cala de Henares hace ya unos meses atrás, un sábado, yo creo que fue primero me invitaron un jueves y luego fui a predicar un sábado culto pro recepción del Espíritu Santo y yo quiero que ustedes sepan esto el Espíritu Santo se derrama cuando el pueblo está dispuesto ¿entienden esto? no si la predicación es pobre o mala, escuchen bien el Espíritu Santo se derrama cuando el pueblo está dispuesto usted recibe sanidad cuando usted está dispuesto el instrumento no es indispensable hay dos cosas indispensables en la iglesia Jesucristo y su disposición si usted está dispuesto cualquiera que se pare aquí Dios lo va a usar para dar respuesta a la iglesia Jesús está aquí y llegó esta joven hermano, esa iglesia de Alcalá es una iglesia hermano avivada vive en un avivamiento hermano a cada instante yo cuando entré ahí hermano yo sentí la gloria de Dios y hubo un culto pentecostés pero 100% casi típico como los que vivimos aquí hermano, impresionante la gloria de Dios se derramó y esta joven llegó acá y entró y empezó a mirar el templo los hermanos ya estábamos orando todo esta joven se arrodilló aquí y estas joven empezaron a sentir el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevos lenguas ahí y cuando se paró la joven aquí a dirigir no sé cómo se llama o me disculparán pero dijo hermanos yo les quiero decir algo yo tenía un deseo grande de estar aquí ¿por qué? porque es que el hermano John estuvo predicando allá y se sintió algo y yo dije si esto es aquí en Alcalá, sí en Vallecas, ¿cómo tiene que ser? ¡Aleluya! y se rechó el cuerpo cuando lo escuché porque no somos nosotros los que decían la gente de fuera se está dando cuenta que Vallecas es una iglesia avivada Amén Hace cinco años la iglesia era pequeña bueno, hace cinco años la iglesia casi no existía porque me lo posicionaron en julio y en enero, en abril, por ahí yo estaba buscando locales y no encontraba nada y cuando se abrió la iglesia aquí al abrirse la iglesia acá comenzamos con una iglesia pequeña bien ustedes saben que los cultos entre semana hermano eran el señor y yo y el hermano Víctor cuando venía al culto y la hermana Vicenta y así eran los cultos una vez a las seis de la tarde yo estaba aquí y comencé el culto y le empecé a predicar a la silla de hecho yo le dije a mi esposa que ministerialmente hablando yo no me arrepiento de haber salido a la obra soltera porque las experiencias que yo viví aquí así me cambia en otra iglesia no las volveré a vivir igual que acá porque aquí me tocó predicarle solo a las sillas aquí me tocó hermano esto lo cuento para la gloria del señor Dios tuvo que enviarme un ángel para acompañarme a evangelizar porque al principio no venía nadie a evangelizar y Dios me mandó un ángel que estaba ahí en la puerta me acompañó caminamos por toda la albufera y me enseñó todo el barrio empezamos a hablar empezamos a hablar ese hombre nunca lo volví a ver pienso yo que Dios me lo puso para que no me sintiera solo son cosas que a uno estando en el comienzo son hermosas poco a poco Dios comenzó a hacer cosas en la iglesia poco a poco las almas se empezaron a venir pero la mentalidad nuestra era de iglesia pequeña por lo tanto las ofrendas eran pequeñas los protestos eran pequeños las personas eran pocas porque había poquita gente pero nunca me imaginé que Dios me demostrara que Él es el que da el crecimiento ayer hablando con la junta local le dije hermanos la iglesia de Vallecas ya no es pequeña es que ya no somos estamos creciendo ya somos más grandes que hace cuatro años y tenemos que seguir creciendo hermano por lo tanto nuestra mentalidad tiene que cambiar nosotros no podemos estar seguir pensando de que la iglesia de Vallecas es una iglesia pequeña por lo tanto esté yo o no esté yo valdrá lo mismo no porque ahora cuanto más necesitamos es de su ayuda y de su colaboración y de su oración y de usted lo necesitamos ¿por qué digo esto? porque la iglesia del Señor de Vallecas tiene una proyección muy grande vea usted nosotros no estábamos pensando y en nuestro presupuesto no está pero seguro que en el presupuesto de Dios se abrió la puerta este año de Canillejas y estamos haciendo cultura de Canillejas estamos haciendo evangelismo de Canillejas pero Vallecas no puede aportar y de hecho hasta el momento todavía no podemos aportar económicamente a Canillejas pero el hecho de que se abra la iglesia de Canillejas eso quiere decir que Vallecas ya está dando a los hijos eso es crecimiento y pienso yo ¿qué propósitos tiene Dios con Vallecas? y hermano yo le quiero pedir un favor en el nombre de Jesús este consejo se lo voy a dar no menosprecie la iglesia donde ustedes miren amena valórela or por ella amena con todo su corazón porque es su iglesia amena la Biblia me está hablando yo con una hermana y yo le dije hermana los que siembran con lágrimas recogen con rebocir irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con rebocir trayendo sus labillas hermano nos ha tocado sembrar nos ha tocado llorar usted no sabe las lágrimas que yo he derramado en este altar en esta iglesia para ver lo que estoy viendo porque de predicarle a las sillas ver esas sillas llenas eso solamente lo hace que su presa amén y créanme que esto es el principio de algo grande hermanos para mí eso es lo que hay que decir aquí hay hermanos que de pronto fueron bautizados en otras iglesias y llevan más años de bautizar pero oficialmente en la iglesia de Vallecas la hermana más antigua bautizada es la hermana maderina que lleva cuatro años y medio de bautizar porque fue la primera hermana que se bautizó aquí en la iglesia de Vallecas esa es la edad de Vallecas cuatro años y medio y nosotros no podemos esperar que cuatro años y medio aunque Dios dé el crecimiento no podemos pensar que cuatro años y medio tendremos quinientas seiscientas personas porque todo da todo va al tiempo y al ritmo que Dios pone nuestro trabajo es creer como dice la canción y nuestra labor es trabajar en base a la fe hermanos yo les quiero dar las gracias incluso como pastor hasta me da vergüenza incluso en muchas ocasiones hablarles a ustedes del tema económico otra vez el pastor poniendo aquí poniendo aquí recordando el voto recordando la ofrenda recordando esto recordando lo otro recordando aquí hermano yo soy malo para pedir y Dios si por mi fuera hasta ni yo estaría de pastor es que como Dios me ha llamado yo estoy aquí y hermanos yo les quiero dar las gracias en el nombre de Jesús como pastor de la iglesia por sus aportes le quiero dar gracias por sus votos le quiero dar gracias por sus ofrendas le quiero dar gracias por las oraciones que ustedes hacen a favor de la economía de la iglesia le quiero dar gracias hermanos porque a pesar de las situaciones económicas que estamos pasando aquí gracias a Dios ya estamos saliendo adelante el próximo domingo ya daremos muy fuerte de como vamos hermanos Dios está abriendo puertas y yo quiero decirles hermanos muchas gracias gracias porque de pronto la ofrendita que usted recorre hermanos yo no sé como Dios hace hay cultos en los que las ofrendas no llegan a 10 euros no llegan y yo no sé como Dios hace pero Dios nos da para pagar la luz y la vida no se te va sinceramente no lo sé todos los días yo abro la cuenta y yo miro cuánto tenemos cuánto tenemos cuánto tenemos pero Dios siempre hace milagro yo la iglesia hermano no depende de usted y yo quiero se lo quiero aclarar no la iglesia no es suya usted es miembro de la iglesia pero usted no se pertenece a sí mismo la iglesia de Cristo si él responde por su familia será que él no responderá hermanos y yo con esto yo les quiero a mi madre en el nombre de Jesús a que colaboremos en las actividades de la iglesia el protemplo de la iglesia usted no sabe la bendición de Dios ese protemplo que nosotros realizamos hermano es para el alquiler de la iglesia y la mayoría del dinero que recogemos allá es el complemento de lo que nosotros recogemos en las ofrendas para poder pagar el alquiler hermano y por nosotros no hay ningún problema si hagan la comidita o pero que bueno hermanos que nosotros nos pudiéramos responsabilizar como buenos cristianos que somos diciendo es mi iglesia y como es mi iglesia yo quiero colaborar y hacerme responsable siquiera de una semillita de mostaza para que la iglesia pueda salir adelante hermanos muchas gracias por los votos que ustedes están entregando gracias hermanos muchas gracias y a las hermanas que trabajan en protemplo en el nombre de Jesús muchas gracias ustedes no saben la bendición que es para nosotros que ustedes hagan ese esfuerzo incluso muchos de los grupos muchos de nosotros sacamos incluso de nuestros lucidos para trabajar esto no va en vano esto no va a saco roto porque Dios mira esto con la gracia hermanos si usted ofrende un euro pero de lo con alegría yo le estoy pidiendo aquí cantidades yo le estoy diciendo al Señor Jesucristo todas mis oraciones Señor haznos sentente que todo lo que tenemos no nos pertenece sino que te pertenece a ti y si nosotros tenemos algo es porque Él nos lo ha dado yo creo que el Señor nos debe mover a esto en el nombre del Señor Jesús así que hermanos yo quiero que hagamos algo en el nombre del Señor el próximo domingo no nos pertenece